Marta es otro de los personajes de Fugitivas que yo siento que le restaron mucha importancia y que yo pensé que iba a tener la misma importancia o más que en la original porque la interpretaba Erika Buenfil que es una primerísima actriz y yo dije bueno ahí capaz va a ser igual que la original o más y resulta que no el personaje es principal es una de las protagonistas pero parece para mí que no tiene la misma importancia porque su historia era un poco más desarrollada era un poco más sufrida nos daba escenas muy buenas en el drama tanto con Frida como con Patricio tanto con su hijo pero acá no hubo una que otra escenita con el hijo pero que yo sentí que no fueron tan bien desarrolladas dramáticamente como en la original y con Frida casi que las eliminaron pero bueno el final de este personaje es un final feliz porque ella decide darse una oportunidad en el amor con Patricio luego de haber estado 18 años en prisión por matar a su marido que en el remake lo cambiaron porque en el remake ella lo mata accidentalmente él cae por unas escaleras muere y ella va a prisión por eso en cambio en la original ella toma un cuchillo y le da muchas puñaladas en defensa propia porque este hombre la golpeaba casi a diario y entonces ella tuvo que defenderse en un momento de esos y lo mata de esa manera paga sus 18 años de cárcel intenta recuperar el cariño de su hijo de Darío y a la vez se va enamorando de Patricio Patricio la quiere la acepta la respeta porque aunque todo mundo le dice que ella es una criminal él dice que no ella pagó su condena con la sociedad y es una mujer libre es una mujer que no tiene por qué cargar con eso del pasado por lo que él le propone una relación le ofrece otro tipo de vida u otro tipo de relación ella en un principio está reacia pero termina cediendo porque se enamora de él pero eso se va a romper cuando Patricio tenga que dejar libre a Frida ya que Marta se lo pide porque Patricio va a llevar a Frida a prisión ella se interpone le dice que por favor la deje libre le implora y él ama a la superiora la quiere mucho entonces decide dejarla libre pero ese remordimiento de conciencia con su profesión no lo deja en paz y decide terminar con ella porque aunque la ama le ha fallado a su profesión en esa etapa ellos van a estar distanciados ella le pide perdón pero él aunque la perdona no puede estar con ella porque falló en su profesión sin embargo después que todo pasa que todas se entregan que todo se calma ellos vuelven a estar juntos y van a tener un final feliz van a tener una buena relación que a mí me gustó porque como sabemos la mayoría de las novelas desarrollan mucho las historias jóvenes de personas de máximo 50 40 años pero nunca de una persona de más de 50 años o en pocos casos si hay novelas donde lo hacen pero no es el común denominador entonces a mí me gustó esto y pensé que en México al ser Erika Buenfield y César Ébora iban a desarrollarlos mucho más y en realidad es que no ellos dos son muy buenos pero en realidad su historia no fue tan desarrollada y no fue tan profunda vamos a ver si ahora en el remake van a terminar juntos van a quedar felices sin boda porque en la original no hay boda simplemente terminan juntos como pareja pero sin un matrimonio sin firmar un papel veamos cómo continúan fugitivas si va a ser igual o lo van a cambiar por boda los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios déjenme sus opiniones y vamos debatiendo no olviden seguirme en instagram y por supuesto seguirme por acá también ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao